Hola, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro espacio de pastelería de todos los martes. Hoy los recibo con esta cantante rumana que podrán creer que se llama Sugar and Brownie. Me agarraron bailando. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a descubrir juntos uno de los productos más famosos de la pastelería norteamericana, si no es el más, los brownies. Esa especie de bizcocho pastoso. Y pastoso, pastoso, pastoso. Así te lo digo porque así debe ser. Ahí, mirá, le están haciendo una toma y esa diferencia de color se debe justamente a eso, a que el centro es pastoso. Cuando tú lo veas totalmente uniforme, es una de las pautas que tienes que tener en cuenta para darte cuenta que no es un buen brownie. Te decía, es un producto de la pastelería norteamericana. Y tú ya sabes que cuando hablamos de pastelería norteamericana, hablamos, y se lo voy a contar a Ana, que nos está tomando para redes, que son muchos ingredientes, pero un proceso muy, muy fácil. Eso no quiere decir que lo puedas desatender, por supuesto, porque como te digo siempre, la pastelería es receta, precisión y paciencia. Receta, esta es muy buena, te sugiero que tomes nota. Si no podés ahora, relajate porque nos ves en repetición mañana a las 10 de la mañana. Si no queda en la página, en el Instagram de arroba día a día BTV, sino por supuesto en mi página arroba las tortas de julio punto ok. Y si no en YouTube, como siempre, ya sabes que quedan todas las partes del programa. Precisión, no solo para dosificar los ingredientes, como están ahí, sino como desarrollás todo el proceso de producción. Y paciencia vas a tener que tenerla muy poquitito acá, porque es muy fácil, pero sobre todo para no comértelo todo. Pero en este caso, la mayor paciencia es para moderar el horno, para manejar los tiempos de cocción, para no sacarlo crudo, pero tampoco sacarlo convertido en una torta. ¿Qué voy a hacer? Como siempre, cuando quiero algo pastoso, tú ya lo sabes, lo que necesito hacer es cremar la manteca. ¿Qué es cremar la manteca? Yo pongo la manteca a punto pomada y si no, acordate que lo que va a pasar es que voy a romper la batidora, porque obviamente esta parte de la batidora no va a resistir la manteca dura. Ahora, pongo la manteca, le doy apenas un poco de batido y le agrego el azúcar. Entonces la idea es darle consistencia de crema a la manteca con el azúcar. Y acordate siempre que la manteca pomada es cuando tiene consistencia de plasticina blanda. Es decir, cuando le podés hundir el dedo. Te digo que estos días son ideales para hacer eso. Pero con dejar la manteca, tipo una horita o media horita, fuera de la heladera, ya te basta. Acordate un tip que te lo di hace muy poco, que cuando tú tenés el paquete de manteca, en este caso, por ejemplo, para esta receta yo estoy utilizando 200 gramos, que son los paquetes de manteca. Hay de 100, de 200, de 500, pero el más común es el de 200. Antes de que se te haga pomada, abrilo el paquete. Porque cuando tú lo abrís, queda todo impecable, impoluto. Ahora, si tú lo abrís, cuando está hecha pomada, te empiezan a quedar partes de la manteca pegada por todas partes del paquete. Entonces es mucho más higiénico lo otro. Le agrego el azúcar por acá, azúcar y mucha, porque esa es parte del secreto de los brownies. Se lo agrego aquí y dejo batiendo un poquito. Hoy me puse las cosas de costado y no de frente, para que quede un poquitito más prolijo y tú puedas ver con tranquilidad todo el procedimiento. Ahora, por supuesto, voy a lo seco. Que tengo cacao, harina y, por supuesto, polvo de hornear muy poco. Te diré algo, que el polvo de hornear casi que no es necesario. Casi que no es necesario, pero ya lo vamos a ver. Acá voy agregando el cacao y, como te digo, siempre ni se te ocurra sustituirlo por cocoa, porque la cocoa tiene almidón de maíz y tiene azúcar en muchos casos. Entonces, al exceso absoluto que tiene una receta buena de brownie, imagínate agregarle este otro más azúcar por este lado. Y, aparte, mira, si no me crees, te sugiero hacer una receta. Un día que tengas tiempo, hacer la receta con cacao y hacer la receta con cocoa. Te vas a dar cuenta enseguidita la diferencia, porque lo que le pasa es que precipita. Es como, vas a ver que te das cuenta que vas a ver que como que burbujea y se va para arriba. Y, aparte, queda mucho más claro el brownie. Brownie, por otra parte, esto ya está hecho. Brownie, por otra parte, en realidad viene del inglés, pero no quiere decir casi nada. Y mira cómo te lo digo. Porque, en realidad, brown es marrón. En inglés es el color marrón. Y brownie sería como marroncito. Entonces, se le llama así, los marroncitos. Entonces, sería como si un angloparlante, uno le pudiera entender directamente, es eso lo que estaría diciendo. ¿Qué le agrego un poquito de polvo horneado? Bueno, te cuento que, por ejemplo, hay gente que hace brownies de chocolate blanco. Entonces, en realidad, bueno, uno le dice brownies de chocolate blanco, pero en realidad no son brownies. Esa es la verdad, porque justamente los brownies son marroncitos. ¿Cómo haces con chocolate blanco? Porque, en realidad, el brownie, si bien tú no podés sustituir el cacao por la cocoa, no solo en el brownie, sino que nunca, eso ya lo hemos hablado muchas veces, sí lo podés sustituir por chocolate, ¿sí? Lo que haces es el chocolate derretirlo, le pones un poco menos nomás que de cacao, lo derretís y lo incorporás como si nada sucediera. Por supuesto, no lo vas a incorporar a los secos, sino lo que haces es acá en el batido, yo ahora voy a agregar huevos, ¿sí? Antes, le voy a dar un pequeño ayudín a esta batidora, voy sacando de acá, porque viste que el trabajo lo hace ella, pero nosotros tenemos que colaborar un poquito, sobre todo cuando hay mucho producto, y arrimarlo hacia donde está el sector de batido. Te decía que lo que podés hacer es sustituirlo por chocolate, agregándole un poco menos. ¿Cómo haces eso? El chocolate lo agregás en esta instancia, o lo agregás después de que agregás los huevos que tengo que agregar ahora. Pero nunca con la harina ni nada de eso. Pero eso si querés usar chocolate, que no es el caso para mí hoy, porque es muy buena esta receta con cacao, y la verdad es que no varía mayormente el sabor ni la consistencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Agregarle huevos. Como siempre te digo, los tenés que agregar a parte y de a uno. No se te ocurra romper el huevo sobre la mezcla, para evitarte un disgusto de que se te caiga cáscara o algo de eso. Y te digo la verdad, al más experimentado le pasa, me pasó a mí el otro día, y no porque sea el más experimentado, sino porque soy experimentado y se me cayó la casca, y no sabes lo que era yo, con un tenedor tratando de sacar restos de cáscara de huevo de adentro de la receta de brownie. Ahí le voy agregando el otro huevo. Ya te voy dando errores que podés cometer, te voy tirando algunos tips con relación a errores que podés cometer a la hora de hacer un brownie. Por ejemplo, que los huevos estén fríos de heladera. Eso tenés que evitarlo, tiene que estar todo a temperatura ambiente. Si tú tenés manteca a temperatura ambiente, y pones un huevo que está frío, recién sacado de heladera, lo que va a hacer es enfriar rápidamente la manteca, porque la manteca se enfría muy rápidamente, y la va a endurecer. Y eso lo que va a hacer, por supuesto, es que no va a... Ahí vamos a apagar un poquitito para que no haga tanto ruido. Eso lo que va a hacer es generar un batido muy complicado. Otro error que podés cometer es, si usás chocolate, utilizar un chocolate de mala calidad. Eso es muy feo porque, obviamente, al ser de mala calidad, atenta contra el sabor general. Acá vamos a agregar... Un poquito más. Y lo otro que podés hacer es pasarte... Estoy controlando otra cosa acá. Mirá qué rápido se hizo esto. ¿Qué estoy haciendo con las súper ollas que tenemos desde hace un tiempo? Una garrapiñada de nuez que le voy a poner como decoración. Yo no puedo desatender esto, porque, en total, aquello se está batiendo. Yo tengo azúcar y tengo agua. ¿Qué le voy a agregar ahora? Nueces. ¿Cuándo? Cuando esto empieza a caramelizarse. Las estoy rompiendo groseramente con la mano. Bueno, nada más ni nada menos que eso. Mientras tanto, le voy a agregar los huevos. Te decía que podés llegar a quemar el chocolate cuando lo derretís antes de ponerlo en el brownie, porque tú, obviamente, tenés que derretirlo en un microondas. ¿A qué potencia? A la mitad de la potencia. Se te puede ir la mano. Y el chocolate, cuando se quema, lo que tenés que hacer es tirarlo. No tenés forma de recuperarlo. Y, además, se convierte en algo muy, muy amargo. Voy a agregar mi último huevo. Ahí. ¡Opa! Ahí. Vamos a darle un poquitito más. Y acá, con esta... Vuelvo acá, con esta súper espumadera, ideal para las ollas esen. Voy revolviendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Mi garrapiñada de nuez. Yo te decía en el primer bloque que los brownies, viste, es que es un clásico ponerle... Ponerle nueces adentro. De hecho, la mayoría de los... En realidad, te voy a decir que es más en otros países del mundo. Los americanos lo usan, pero no demasiado. Pero cuestión de que acá en Uruguay se ha generalizado mucho. Yo lo que he descubierto haciendo pastelería es que hay mucha gente que es alérgica a las nueces o mucha gente que directamente no les gusta. Entonces, tratan de retirarlas. Y como el brownie te queda pastoso, se hace muy difícil. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Ponerle dulce de leche por arriba a estas nueces... Perdón, a estos brownies y por arriba de eso ponerle las nueces. Pero no ponerlas así, nada más, sino que hacer una garrapiñada. Eso nada más que para sofisticarlo un poquitito. Y en esta súper, ya sé, ¿en qué tenemos? La garrapiñada la haces en un minuto. Toma nota, porque ya te lo verbalizo rápidamente. ¿Cómo haces la garrapiñada? Pones una unidad de azúcar, una unidad de nueces y un 60%, o sea, 0,6 de unidad de agua. Es decir, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de nueces y 60 mililitros de azúcar. Una vez que se empieza a formar cierto caramelo entre el agua y el azúcar, echás las nueces y todo lo que tenés que hacer es revolver un poquitito. Y más nada, y absolutamente más nada. ¿Y ves cómo se caramelizó rápidamente? Hoy estoy trabado. Y ahí queda espectacularmente esta garrapiñada de nueces. Si querés, por supuesto, la podés hacer de almendra. No se imaginan lo que es el perfume de esto, que lo voy a correr y lo voy a poner en la hornalla de al lado, que más allá de que ya apagué la hornalla, recuerden que las usalles ESEN retienen mucho el calor, tienen un sistema de distribución que te permite ahorrar hasta un 70% de gas. Entonces, es mejor sacarlo de ahí o si no, ponerlo directamente en, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla acá, en este pote, y listo el tema y nos olvidamos del problema. Y ya me voy a ir al brownie. Ahí tengo hecha. Viste que esta garrapiñada, yo no la dejé alcanzar un color tan fuerte como la garrapiñada que tú estás acostumbrado en los lugares. Eso sabes por qué es. Primero que nada, porque a mí me gusta, o sea, es algo buscado y tiene que ver con que yo la saqué, le eché las nueces muy tempranamente. Si yo hubiera dejado que eso se volviera un poquitito más caramelo, ahí hubiera agarrado el color. Le podría agregar vainilla si quisiera, yo creo que no es necesario porque la verdad, gente, a ver, esta receta ya es lo suficientemente dulce hasta por demás con semejante dulce de leche, con las nueces, con todo, aunque las nueces le da algo de amargor. Vuelvo al brownie, ¿qué tengo que hacer? Mezclar, nada más. No puede ser más fácil esta receta. Realmente, yo ahora tengo que integrar. Te cuento que el brownie es un producto, en realidad, de la pastelería americana, te decía hoy, que surge a finales del siglo XIX, por allá, por 1890, 97. En realidad, es un poco dudoso porque una vez se encontró que un cospice, está la historia de que un cocinero se olvidó de poner la bizcocho, la levadura, y se dio cuenta cuando estaba en el horno, lo sacó, disgustado, asustadísimo, lo probó y resultó que quedó delicioso y dijo, bueno, inventé algo nuevo, vamos a ponerle brownie. Está bien, puede ser. Esa historia data de principios de los 90, del 1800, pero pasa, en realidad, la historia cuenta que después se encontraron unos libros un poquitito más antiguos donde hablan de esta misma receta, creo que esos libros son unos libros de Boston, también de los Estados Unidos, donde habla ya de la existencia de esa receta, pero como tal, no producto de un olvido. Entonces, viste que a veces los orígenes son un poco como dudosos, pero bueno, hay que quedarse con la leyenda que más nos gusta. Cuestión que cuando se hicieron bien, bien, bien famosos estos brownies, estos bizcochos tan húmedos, tan pastosos, se hicieron reciben famosos en la década del 20, del siglo XX, pero del 20. Ahora tenemos esta fuente y vamos, yo ya la tengo enharinada y enmantecada, muy poquitito, apenitas, y ahora simplemente tengo que agregar la mezcla. Hay gente que le gusta ponerle papel manteca, para mí no es necesario solo con poner un poco de manteca, que acuérdate que siempre que en manteca es una asadera, una tortera, asadera, lo que sea, la manteca tiene que estar fría y también con eso es suficiente, en mantecar y en harinar. Te decía que la manteca tiene que estar fría y la harina, por supuesto, sacar todo el remanente, porque si no, sobre todo, en una preparación como esta, lo que te va a pasar es que se va a ver, va a quedar manchada de blanco esa preparación. Gente, el brownie ya está hecho, ya está, me llegó entre una cosa y la otra cinco minutos, no más que eso, porque el resto del tiempo se lo dediqué paralelamente a la garrapiñada. Ahora le voy a dar horno, ¿hasta cuándo? Ahí es un tema, por lo general lo que se hace con el brownie es clavar un palito, si ese palito no arrastra miga, entonces ese es el punto donde está. Para esta receta, para este tamaño que tiene 26 centímetros de diámetro, te va a llevar unos 40 minutos, no más que eso. Tú lo vas a mover así y levemente se va a mover, porque tú tenés que sacarlo levemente crudón. Y recuerden siempre que el brownie se conserva en heladera, pero se consume a temperatura ambiente, porque esto que está tan flojón ahora, porque ya está casi a temperatura ambiente, si yo lo mando a la heladera, se vuelve muy, muy duro y pierde la gracia. No se pasen de horno, porque lo convierten en una tortita sin leudante. Amigos, prepárense el café con leche, el mate, porque lo dulce ya te lo di y es muy bueno. Nos vamos a la pausa y seguimos con mucho más día a día. Estaba tocando, amigos, seguimos acá. Ya tenemos el brownie de hoy, que llevó unos 40 minutos de horno, no más que eso. Un poquito más capaz. Sí, y acá con la ayuda de Miguel. Lo que sí tienen que hacer es, yo en este caso lo hice circular, lo hice circular porque tuve ganas de hacerlo circular. Después lo cortas como quieras. No, exacto, porque podría cortarlo triangular, porque podría usarlo como torta o porque vas a ver qué es lo que voy a hacer. Pero yo lo, el brownie siempre te crece desparejo. Entonces, ¿qué haces? Ni bien lo sacás y está caliente, tú te paras con un tipo de este tipo de artefacto y ya lo despegas todo del costado, cosa que yo ya hice. Y después lo que haces es bajarlo, cosa que yo ya hice. Ahora esto está frío, o sea que no lo podría hacer porque cuando está frío queda duro y no lo podés hacer. Yo lo desmoldo rápidamente y Dios quiera que todo salga bien, que sería lo deseable. Esto lo podés hacer en cualquier superficie que sea plana, ¿no es cierto? No lo vayas a hacer en un plato que, este, en un plato que tenga, que sea así adentro porque se te va a romper. Entonces acá, como ves, yo en mantequé y en hariné y fácilmente sales apenas lo que se pega que no es nada en definitiva y rápidamente lo doy vuelta. ¿Yo por qué lo puedo dar vuelta esto así? Porque lo puse en la heladera para que se enfriara rápidamente. ¿Y qué te voy a contar? Que el brownie no tiene por qué ser rectangular. Por lo general es rectangular porque es como tú optimizas, porque simplemente cortas y ya está. Nunca, Miguel, y nunca te lo digo, cortes un brownie cuando el brownie esté caliente porque en realidad adentro está como muy líquido. No te digo líquido porque no es así. Claro, tenés que mandarlo al frío. Babe, como viste, como las tortillas está como babea adentro. Entonces tenés que esperar y mandarlo un poquito al frío. Pero no tiene que estar frísimo. Esa cosa que se quiebra arriba, que yo ahora no lo puedo lograr porque esto está ya muy frío, para lograr eso lo tenés que cortar cuando está a punto de enfriarse de todo. Ahí sí, que parece muy aujímetro, eso en realidad es experiencia. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a usar un cortante y solo un cortante. No puedo utilizar un vaso porque no tiene filo y una copa tampoco porque lo vas a romper. Ahí está tomando Guille Penino perfectamente. ¿Yo qué hago con esto? Simplemente voy y lo que hago es justamente cortar un brownie de esta manera. Lo debería haber mojado en agua caliente. Si yo quiero, lo pongo, perdón, acá y lo tengo como un poquitito más simpático si quiero hacer algo diferente. Y ahora te voy a mostrar con este tipo de punta que tengo acá, es decir, la más común de todas, le voy a poner dulce de leche, un poquito a la manga y voy a hacer una decoración más que simple. Más que simple. Me encantó esta la del... Esa la del firulete. Firulete. Exactamente. Ahora te voy a mostrar cómo se hace esa. Pero a lo que voy es que tú le podés dar un tipo distinto a esto. Ahora, el brownie no solo te va, por supuesto, con dulce de leche porque, por ejemplo, te podría ir con queso filadelfia si querés. Tú le pones queso filadelfia por arriba o haces una crema de queso filadelfia y frutos del bosque y te queda riquísimo aunque te cueste creerlo. Una cosa te digo, Miguel, es que dulce de leche no adhiere perfectamente al brownie. Recién con el ratito que un poquito esta superficie se va como ablandando. Entonces, ojo con hacer tingity y subir, sino que tú tienes que dejar un poquito y levantar con cuidado porque si no lo vas a levantar. Y ahora te muestro este súper alfajor. Por esto podrías hacer dos tapas y hacer un alfajor. Yo aplasto, 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 y después subo y rápidamente lo que hago y más, le tendría que haber puesto más dulce de leche es ponerle esta especie de garra piñada, esta especie no, esta garra piñada de nuez que también podría ser de almendra. Y te das cuenta que así obtenés un producto totalmente diferente porque yo, mira, te lo voy a poner acá en este platito negro y tú date cuenta que esto quizás es más tradicional, este que está acá que es el rectangular y este es un poquito más modernito, este de acá, ves, ahí, mira, te lo subo un poco, mira, no, no, pone ahí, yo te lo levanto porque ahí el graf lo estaba como cortando, ves, ahí es circular, es más original que el otro. Te hago un, ah, Vamos a presentarle un tape. Vamos a presentarle, espérate, dame un segundito, está el otro. capaz que la tanda yo elaboro para el final, te parece un, los corto todos. Una última cosa, ves este firulete que a ti te gustó, es este pico, si lo pueden mostrar ahí de cerca y te voy a dar una clave para usar este pico, ves este de ahí que parece que alguien lo hubiera mordido, así lo tenés que usar, la parte gruesa hacia abajo y la más finita hacia arriba, ahí voy poniendo con la manga. La gente no sé por qué tiende a hacerlo al revés y te queda siempre que tú quieras algo esbelto, lo más finito tiene que ir hacia arriba, yo en vez de poner ese hubiera puesto este, y me quedaba y me quedaba. Qué buen tip, Jurito, tenés que decirlo por favor. Sí, esto lo hacemos también con las tortas, porque sobre todo la superficie de esto es resbaladizo, entonces tú lo pones arriba de una cerámica como esta y lo que te va a pasar es que cuando vas a la mesa se te resbala, entonces lo que haces es ponerle un poquitito de dulce de leche que te lo pega, tú lo sacas con delicadeza y listo, pero te queda pegado, o sea yo esto lo puedo mover, ahora lo muevo y sale todo, lo puedo mover y no hay ningún problema, lo mismo por ejemplo con las tartas, una tarta de fruta, le tenés que poner un poquitito en el centro, porque si no te queda como con dulce de leche. Tenés que anunciar un ganador mientras yo voy a cortar acá. ¿Quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Hay una placa, ¿no? A ver cómo, ahí, Patrick Moreira guión bajo 32, una merienda para dos en el Café Suárez, qué rico, mira te digo una, bueno en el Café Suárez hay unas cosas más ricas más acá, más ricas que en este video. Igual tú sentiste libre. A ver si Miguel logra ahí, ahí, sacá, sacá rápido, sacá rápido, ahí está, y ahora eso, ahí está, y ahora ponele el dulce de leche, viene ahí fuerte, el aplauso para el señor Miguel Ari, no, nunca hay, no, así no, así la manga, ahí te la enroscas, ahí está, y ahí, ahí está, muy bien, muy bien, y sostén, sostén, exacto porque se te va a levantar, y no levante, no, 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 vení, dame, dame acá, dame acá, a ver, ahí, ahí un poquito, a ver, ahí, muy bueno, está bien, está simpático, está simpático, no, 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 yo te digo una cosa, vamos a la receta, porque digo, no, no, meses acá explicando, cómo rellenar una cosa, para que, no, vamos a la receta, señor director, por favor, y qué es eso, vean, y vamos a hablar, brownies de las tortas de julio, punto, ok, harina, 250 gramos, azúcar, 750 gramos, cacao, 150 gramos, polvo a hornear, una cucharada, manteca, 200 gramos, huevos, 5, acuérdense que tienen ser jumbo, dulce de leche repostero, y nueces en cantidad necesaria, recuerden que son 40 minutos de horno, a 180 grados, y el rendimiento, es una asadera, de 30 por 40, no, no, es muy fuerte, las cosas que están haciendo acá, vamos a, mirá, pero, no hay mal que por bien no venga, mirá, vamos a hacer, he sido, te digo que quedé herniado, en este corte, te quedé como con una parte de mi cuerpo menos, se cayó, y acá, y acá lo vamos como acomodando, que es lo que te permite, esa bendición que tenemos nosotros, que se llama dulce de leche, entonces, si vos tenés a alguien medio bestia en la casa, como nos pasa acá, en la cocina de día, te queda, como divino, mirá que lindo que quedó, que quedó eso, me ganó la presión, tenía JC en frente, no te emocionó, ves que un brownie te emociona, te emocionó lo que expliqué, en serio es eso, pero mirá como me quedó, mira, hermoso, mostrale a tus hijos, papá cocina, digo, y le quedó, es más, me gusta más que este, me gusta más que ese, mañana 16 y 30, o si no, y si no la repetición, acuérdense, a las 10 de la mañana, como todos los días, amigos, disfruten lo que queda del día, por favor, para la repetición, cortamos esta parte, hasta mañana, chau, chau, chau,